¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muy importante, ¿usted pensará que uno de sus familiares no está adicto o no tiene problemas de drogas? Muy bien, pero esté pendiente, puede ser su hija, su hijo, su mamá, su papá, su tía, su tío, un amigo. Cualquier persona que usted note características de una persona que esté adicta o una víctima, porque la adicción en sí es ser una víctima a estas drogas. Por favor, déjenos saber o busque ayuda en el internet con el Departamento de Salud y Recursos Humanos, el Departamento Mental. Así con que, por favor, hoy tenemos con nosotras a una señora llamada Jessica, pero ella se va a presentar y va a dar sus títulos. Y ella es del Departamento Mental de América. Le va a traer mucha información y yo también voy a darle una poca de información a ustedes sobre la opioides. Así con que, bienvenida, very welcome. Ella no habla en español, pero vamos a tratar de traducir todo lo que ella diga para que así ustedes puedan saber lo que está sucediendo aquí en el condado de Chihuahua, que tenemos muchas muertes ya por estas drogas. Su nombre, ella se llama Jessica, y se va a presentar y va a decir sus títulos y a quién representa, con quién está trabajando y cómo es que podemos ayudarles con esta persona que necesite la ayuda. Welcome, Jessica. Bienvenida, Jessica. Bienvenida. Quiero, would you like to tell us your name and what do you do for the companies or agencies that you're working that could help the Hispanic community and other community in general in Cheboygan? Yes, my name is Jessica Brownray and I'm a peer support specialist. I'm also a recovery coach. So I do some work through Mental Health America at the Open Door, which is a mental health recovery center drop-in in Cheboygan. Okay, let me translate here. El nombre de ella es Jessica Brownray y es una recovery coach, es de rehabilitación, de ayuda, apoyo especialista en rehabilitación y también de apoyo a compañeros o amigos que tengan esta adicción o que sean víctimas o que necesiten ayuda para rehabilitarse en estas drogas. También dice que trabaja para el Departamento Mental de América y de Salud Mental de América y también una organización que se llama WIRCOL. Can you tell us what WIRCOL stands for? Sure, it's a Wisconsin Recovery Community Organization. It started in Madison, Wisconsin in 2011 and then it was moved here to Cheboygan in 2016. Wisconsin Recovery? Wisconsin Recovery Community Organization. Okay, una organización de rehabilitación de comunidad de Wisconsin empezó en Madison y ya tienen aquí también un grupo de WIRCOL. Y es una organización muy, muy valiosa para la ayuda a las personas que en realidad están recuperándose o que quieren recuperarse o que para prevenir el abuso de drogas. Yes, and what would you like to tell us what you do at the Mental Health Association? So, I'm a peer support specialist there and I work with people that come to the drop-in center. Okay. I also work at Health and Human Services as a peer support specialist and help them with any mental health or AODA issues. She works in the capacity of, as I say, coach recovery, rehabilitation, and also she is working there to give them the welcome to you and any person who enters. And what are really the programs that exist in these agencies that would help the person that comes to you for help? Right, so at WIRCOL, a little bit of background on that, we have a grant through the state called ED2 Recovery. Okay. And that's Emergency Department to Recovery. So, the county, the hospitals within this county have our phone number. So, if someone is admitted with an opioid overdose. At the ER. Mm-hmm. So, you have a grant for anyone that has an overdose that comes to the emergency room that you can provide them with. Medication and coaching and all that. So, they receive a grant or a grant from the state of Wisconsin and with that money they can help you if you enter more or less with a sobredosis, in the process of a sobredosis, because the sobredosis can take away the life, you can kill them. There are a lot of people who have died. This is a crisis. And they didn't come to time because they entered a sobredosis and they didn't come to time to the emergency center of an hospital. But, they receive a program, what is the name of the program? ED2 Recovery. ED2. Mm-hmm. It's a little program that they have, which is called ED2. Okay, what else, what other programs are there? So, then, through the county, there's also an opioid detoxification and treatment program. Okay. And that's a newer program where people can come in and safely detox through the help of a multidisciplinary team. Okay. So, and what is the program's name? Opioid Detoxification. 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 Okay. Okay. El programa de, sí. Okay. Ella también tiene otro programita que se llama Programa de Desintoxicación de Opiáceos o de Opioides. Y, este, pero este es a través del Departamento de Humanos y Salud. Así con que los tienen folletitos en español y tienen folletitos en inglés para su beneficio. Pueden solicitar, si usted cree que uno de sus familiares necesita ayuda, agárrelo de la mano, no lo envíe solo. Pero, las personas que están adictas, las personas que son víctimas de estas drogas, algunas veces se les hace difícil salir de esa zona de comodidad. Entonces, tienen que ayudarles, agarrarlo de la mano, hablarle tranquilo y decirle que está junto con él y que lo quiere ayudar a que esté bien. Así con que hay folletitos de cómo y a dónde, cómo llegar. Yo sé que ustedes están confundidos, yo lo estuve. Cómo llegar, a quién contactar, dónde ir, con quién hablar, cómo pagar. Esto va a ser el principio de este proyecto y estos programas que van a venir poco a poco para buscar información, para ayudar a su ser querido, ayudarte a ti mismo. Tienen que querer rehabilitarse y algunas veces va a tomar un poquito de tiempo y va a tomar un poco de sacrificio de parte suya de agarrar ese hijo o esa hija y hablarle bien, o ese hermano o esa hermana o ese padre o esa tía, hablarle bien, con amor en su corazón, con amor. Y agarrarlo de la mano y guiarlo por los pasos que debe de ir para poder ellos rehabilitarse y ayudarlos. Este programa pues ya llevan dos, dos programas de los que hemos hablado. Así que aunque hay ayuda, hay esperanzas. Hay unos que se ofrecen a través del Departamento de Salud Mental de América, hay otros que se ofrecen al Departamento de Salud y Humanos. Así que aunque busquen ayuda, por favor. Eso son, are there any other programs that you know of? Because I understand Health and Human Services not only, but we're going to leave that for Health and Human Services and employee to come and tell us about those programs soon because they need to know. But at least this is what you do at the Health and Human Services and at WorkCore, how you provide help. Right. Okay. So our primary function as a peer support specialist and recovery coach is to help a person by sharing some of our own personal experiences. Okay. And through that sharing, work with them on any goals or helping them to access resources in the community. So providing that connection. You said that you provide them with a word as to where to go. So los pasos a tomar para la rehabilitación y con quién contactar and who to contact. Right. Y you said something about counseling individual, consejería individualmente. Do you visit people so that everything remains in confidentiality? Like what would be, you know, the characteristics of a person that you might visit? Right. Everything we talk about with a person that we're working with is confidential. It's just between two people and that is it. And we're very strict about that. Take it very seriously. We can do home visits. It depends on the circumstance because we want to make sure both the person, the recovery is what we call them, and the recovery coach is in a safe environment. So, okay. Si ella dice que sí, sí, se pueden hacer visitas a los hogares. Por ejemplo, vamos a poner que usted tenga un hijo que no quiere ir, pero él quiere rehabilitarse. Entonces, usted llama a Jessica y establece una relación con Jessica para que Jessica también se sienta cómoda en venir a visitar a esa persona. Y todo se queda en confidencialidad. Dependiendo de las circunstancias, ella va y visita y para que también la persona que es el rehabilitado se sienta cómodo también. Bien, las víctimas de opiáceos o opiates deben de querer rehabilitarse. Tienen que estar dispuestos porque se hace bien difícil si esa persona no quiere rehabilitarse. Así que va a haber más ayuda y más rápida aquella persona que está dispuesta a rehabilitación. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? It'll be a year in December, I think. Okay. For a work off. And the mental health? Okay. It's changed the name, right? It used to be Mental Health Association and now it's Mental Health America. America, yeah. Okay. For them you have... Six months. Okay. Ella lleva trabajando con WorkOff un año y seis meses con el Departamento de Salud Mental. El Departamento de Salud Mental, mire, hay personas que, oh, estoy loco, estoy loco, no, no quiero ir al Departamento, no es eso. Estos son profesionales, el Departamento de Salud Mental son profesionales que les ayudan, les ayudan con su mente. Y la mente es parte de tu cuerpo también, igual que si te duele una rodilla y tú vas al doctor, pues vas a ir a una oficina del doctor y te van a atender las rodillas. Es parte de tu cuerpo también. El Departamento de Salud Mental es para atender tu mente también. Hay personas que tienen adicción, se rehabilitan, pero mentalmente todavía queda ahí algo de adicción. Eso es lo que esta gente ayudan a través de consejería, de hablar, de eventos, y todas estas cositas les ayudan a que estén completamente rehabilitados. So there is hope for people. Hay esperanzas para la gente, ¿no? There is definitely hope, yes. Okay. Así con que sí, hay esperanzas, por favor. Tienen que querer, vayan, llamen. Búsquenos porque hay esperanzas y se puede rehabilitar. I would like to thank you, Jessica. Is there anything else that you would like to show us? What kind of flyers do you have there? Well, I just have the opioid detoxification, but the worko one is really what I want to emphasize because, like I said, we're available 24-7. Anybody can call, primarily with the opioid crisis. Okay. But we do help people with any kind of addiction. Ella tiene folletos para ayudar a toda clase de personas con toda clase de adicciones o víctimas de drogas y alcohol. Y ellos están abiertos siete días a la semana, 24 horas al día. Y aquí hay mucha información para ustedes y para que ustedes puedan recuperarse rápido. So, where is the phone that they can call? Right. They can do the 1-800 number. Y si usted quiere comunicarse con Jessica y desea más información sobre los programas y si usted está dispuesto a tomar ese primer paso, porque ese es el más difícil, el primer paso. Decir contra, yo sí es verdad que tengo una adicción, yo voy a tener que tomar este primer paso. Yo no quiero seguir viviendo esta clase de vida, yo voy a tener que tomar el primer paso. Así como que sí, van a tomar el primer paso, llamen al 855-449-4726. Ese es the weird call. Y ya, o pueden llamar si hay una crisis ahí bien, bien difícil, pueden llamar al Departamento de Salud Mental América, al 459-3151. Area code, o el área es 920, número 459-3151. Es el Departamento de Salud Mental. Is this going to be translated into Spanish? Do you know? I believe it's something we're working on, yes. Están tratando de traducir este folletito al español. Así con que en el próximo programa vamos a decirle que ya está traducido y dónde irlos a recoger. Where can they go and pick up this English one? We have them actually at the Schweigen Police Department. They have them. I believe we have them in the emergency departments also. And then they're kind of scattered throughout the community. We have one at Open Door Mental. Pueden recogerlos en el Departamento de Policías. Y si no quieren ir ahí, pueden recogerlos en el hospital. Y también lo va a encontrar a través de Schweigen. Lo que yo voy a hacer es que voy a encargarme de que yo tenga este documento también. Y ustedes si quieren uno, y los voy a obtener en inglés y en español, como están estos traducidos. Y estos también que los puede recoger en el Departamento de la Policía. Pero si no quieren ir ahí, vaya al Departamento de Salud y Recursos Humanos. Health and Human Services. Servicios Humanos y de Salud. Ahí los tienen y están traducidos también. Aquí, esto, me gustaría que venga una persona del Departamento de Salud informarnos sobre estos folletos. Ya saben, pueden recibirlos. Yo voy a pedirle a Jessica que me dé y me pueden contactar al 920-331-0105. Busquen folleto. Pregúntenme, háganme preguntas. Llámenme. Llamen a Latinas Unidas. Ese número que le acabo de dar, 920-331-0105. Y hagan preguntas, yo les puedo dar la información gratis. Pero tomen ese primer paso. What else do you have in there? I see. This is just the crisis line information. También. And this is the workout and then the opioid one that you mentioned. That's the one? ¿Sabían ustedes? Bueno, ya están los tres números, la de crisis. Voy a tomar estas. Esta es la de crisis. Y este es el detox, el programa de detox. Yo voy a tomar más de estos y los voy a tener en mi casa o en mi carro. Llámenme, pregúntenme por este documento. Y yo con mucho gusto se los voy a regalar para que empiecen el paso a rehabilitación. También, sabían ustedes que el 30%, miren todo lo que, primero que todo, infórmese. Usted es un experto en internet. Busque más información sobre esta droga infernal que está matando tanta gente. Busque más información en el internet. Todo esto ha sido, me lo proveyeron a mí y yo lo tengo aquí como información. Pero 30% de todas las personas, porque así es como se obtiene. Usted fue al doctor y le dieron un opiates. Le dieron una droga. La droga lo envició, se puso adicto y ya de ahí en fuera va a necesitar más. No le informaron a usted que eso era adictivo. No le informaron los resultados. Los doctores te lo dieron. No te informaron lo que podía suceder. Y te conviertes en un drogadicto. Y por ahí sigue. Mira, 30% de las visitas al centro de emergencia, 30% salen con un opiates. Le dan una medicina que contiene la droga esa de opiates que es tan adictiva. Y aproximadamente el 60% de los pacientes que van a la emergencia con dolores de espalda, inmediatamente le dan más droga. Son adictivas. Viene de los opiates. Así que hay que tener mucho cuidado cuando vayan. Que no se la den, no la pida. O dígale al doctor, no, mira, yo no quiero hacerme adicto a esa droga. Por favor, deme otra cosa que sea más natural que no me envicie. Thank you very much, Jessica, for being here with us. Can I add something? Uh-huh. Sorry. Uh-huh. Go ahead. ¿Quiere añadir algo más? I just want to emphasize how I understand how scary it can be and how there can be some shame. But all the recovery coaches have gone through this and we've gone from dark places to happy. Okay, let me translate it. Ella dice que yo sé que es bien scary, que le da mucho miedo a uno a tomar ese primer paso. No solamente con miedo le da a uno vergüenza, but con esa ayuda vayan porque ella ha tenido experiencias en esto ya y puede rehabilitarse. But you said that there was, that you, it's scary and I was chained for it, but to go and give the first step. The first step, yeah. But we understand, we've all been there and we're here to help you get through those scary spots. Sí, que creo que son áreas de miedo, pero ella les va a ayudar. Ella dice que hemos estado allí anteriormente. Todos hemos pasado por cierta experiencia donde da un poquito de miedo, pero por favor. Tome ese primer paso. Yo creo que, Jessica, I think that we should get together one more program to get more out, you know, and kind of like let them feel that they can trust you more, that what you're saying is true, that it is scary, but they can come forward and start trusting, trusting the people. Vamos a ver si podemos traerlo otra vez a Jessica para que nos siga dando un poquito más información sobre esta droga. Yo he tomado muchas notas del internet. Todo eso viene de los opi, de los poppy seeds, de las semillas de los poppy, de la amapola. Y está dándole por todos lados a América. Así con que, desastre, así con que busquen información, entérense, no tomen esas drogas. Es difícil, pero se puede. Llámenos, contáctenos, esté al tanto de lo que está sucediendo. Por el amor a Dios, busquen información porque puede ser su hija o su hijo, su hermano o su hermana. En la próxima víctima. Que Dios les bendiga hasta la próxima. Y no me voy a despedir mucho porque vamos a volver. Esto va a seguir, esto va a seguir con otros programas. Gracias. Thank you so much for having me. This is very near and dear to my heart, and we want to help as many people as we can. And thank you for being here. Thank you. Algunas veces, sometimes, you know, we have to come back to make sure that they get it. I don't think this is going to be the first show. I think we're going to have to get more and be more available for the people. I agree. And go to businesses, go to agencies, leave your flyers, both languages, Spanish and English. And if we can interpret it or translate it in other languages, that would be fantastic too. I agree. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. De su primer paso. Póngase al tanto. Cuide a su familia. Ame a su familia. Y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y que Dios los bendiga.